La Iglesia Cristiana Amor y Verdad presenta Congreso de Alabanza y Adoración Plenitud el 28, 29 y 30 de agosto de 2015. Se estarán ofreciendo talleres de técnica vocal con Omaira Martínez, talleres de sonido con José Rivera, danza con Yannick Samara, teatro y pantomima con Yamil Ortiz. También estará con nosotros el pastor Abner Meléndez y culminaremos nuestro congreso con el ministro en la música, Sammy Peterson. Para más información, visítenos a ICAFPR.org o llámenos al 787-507-3629. Te esperamos. ¡Gracias!